La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, Dipanco, desarrolló este día una campaña de socialización para la prevención del delito de estafa en el Mercado Inmaculada Concepción de la Ciudad de Choluteca. Mencionarles precisamente que ante el incremento de las denuncias por el delito de estafa, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, Dipanco, está desarrollando en la Ciudad de Choluteca una campaña de prevención con el mismo propósito de orientar a la población sobre los peligros asociados a este flagelo. La iniciativa, si bien es cierto, forma parte de los esfuerzos que viene desarrollando la Policía Nacional para combatir el delito de estafa que está afectando, sin duda, en esta temporada previo a la Navidad a muchos cholutecanos. En tal sentido, en las últimas semanas, hacer énfasis en este momento a través de sus medios de comunicación, Metro TBS, que en las últimas semanas solo aquí en Choluteca, la Dipanco ha atendido varias denuncias y hay que prestar muchísima atención por lo que voy a hacer énfasis ahorita. Principalmente son historias de supuestos familiares de víctimas donde manifiestan que envían unas maletas y que las pueden reclamar en el aeropuerto porque ellos tuvieron algún tipo de atraso y para ello necesitan que se les haga un depósito. Modus operandi que extraen precisamente, principalmente del Facebook, analizan, extraen toda su información. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Usted la tiene pública y ve desde luego el tipo de familiares que usted tiene en el extranjero. Entonces hay que tener, desde luego, tacto con esto y hay que ser muy precavidos. Entre otras de las recomendaciones se destaca no brindar datos sobre cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito o débito, no prestar sus cuentas de ahorro para recibir transacciones, no brindar información personal en redes sociales, teléfonos o correos electrónicos, no realizar compras en tiendas en línea no certificadas en plataformas digitales, no dejarse sorprender por llamadas falsas donde ofrecen varias visas de trabajo, entre otros premios o beneficios. Hay que ser muy precavidos con este tipo de situaciones. Este fin de semana tres llamadas recibí a mi número personal, donde me mencionaban que hicieron X depósitos para visas de trabajo. Señores, si ustedes desde luego no han optado a la misma, no se dejen sorprender, no crean en esto, es una estafa que les va a pegar. Entonces mejor absténgase, inmediatamente desde luego corte la comunicación. Porque sin duda esto va a ser muy perjudicial para su economía. No está de más mencionarle que ante este fenómeno se recomienda interponer la denuncia al 143 o a buscarse a las oficinas del Adipanco. La ciudadanía pues yo considero que se siente tranquila, segura cuando vea a la autoridad por estas zonas. Además necesitan seguridad. Recordemos que aquí puede darse cualquier tipo de delito, hablamos de robos. Hay mucho dinero, hay mucho circulante en esta zona. Ustedes pueden ver abarrotados estos mercados. De igual manera se puede estar moviendo la droga. Comerciantes aquí en este momento también pueden ser estafados. Entonces no está de más, ¿verdad? Yo creo y considero que vamos por buen camino y vamos a seguir realizando este tipo de actividades. Estuvimos hace dos semanas, desde luego, participando en la inauguración de los mercados seguros. Hasta este momento ellos no han tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de emergencia. Pero no está de más recordarles porque siempre hay. ¿Se le está dejando información? Sí, son panfletos impresos, desde luego, donde estamos promoviendo en este momento precisamente la línea de denuncia 143 y el 9-1. Todas las regionales que tiene Dipanco a nivel nacional. Desde Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, La Ceiba, Danlí, Esperanza, Tocoa, Copán y Choluteca. Aquí hacemos énfasis que es la extorsión, otro de los delitos que comúnmente se registran bastante en esta época del año. Las formas de extorsión, la periódica, la única y sobre todo hay que estar bien informado ante este fenómeno. Porque recordemos que por lo general siempre existe un gran temor generalizado. El extorsionador amenaza a la víctima, incide desde luego en la psiqui de la misma. La persona descalifica principalmente a las autoridades y su trabajo, influye negativamente de igual manera en los mismos medios de comunicación. En tal sentido, pues hay que estar alerta ante esta situación. Haciendo énfasis en los delitos que más se registran en este momento, que es el tráfico de drogas, la extorsión y lo que estamos haciendo en este momento, que es realizando esta campaña de prevención y disuasión para prevenir la estafa. El flujo económico y movimiento de las personas aumenta en la zona comercial, razón por la cual la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco mantiene socialización constante de los números de denuncias para evitar el registro de hechos delictivos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.